Vamos a seguir hablando de ese pasado y de ese presente en el que se encuentran 106 viviendas del edificio de pescadería que el pasado 27 de enero parte del pasillo que da acceso a la vivienda se derrumbó y un señor también, es decir, se le cayó el suelo que había en sus pies Eso ha despertado a un plan de emergencia que ha funcionado del Ayuntamiento de Almería perfectamente No hay nada que reprocharle a ese plan de emergencia porque todas las personas fueron evacuadas diligentemente y con el respeto que merece la dignidad humana Los que no lo hicieron en la primera vez fue porque se negaron con lo cual es difícil evacuar a alguien que se niega a abandonar su vivienda Entraron en razón y al día siguiente fueron evacuados Y sobre todo también recordar, como se ha dicho en la primera parte que el Ayuntamiento de Almería y las autoridades han puesto en marcha otro plan de vigilancia para que el edificio esté vigilado y no pueda ser tomado por personas terceras ajenas que aprovechando la ausencia de los moradores y propietarios de las casas pudieran cometer hechos delictivos Es decir, el edificio tiene la garantía y la seguridad de que cuando vuelvan a su casa van a encontrarla en el mismo estado en el que la dejaron Son declaraciones que hemos escuchado a lo largo de estos días de la propia concejal Pilar Ortega que a todos nos ha llenado de satisfacción y de esperanza Y hablamos del pasado, Enrique, ¿por qué querías hablar del pasado del edificio? Son 65 años en pie Claro, exactamente, ¿no? Entonces, como ha dicho antes Adelací, ¿no? Que los bloques estos nunca en los 65 años nunca han sido rehabilitados Entonces, pues, si tú dejas una cosa 65 años que le vaya pasando el tiempo por encima y no le eches una capa de pintura digamos, ¿no?, entre comillas, ¿no?, pues encima pues llega un momento Bueno, espera, perdón, perdón Yo tengo que poner aquí un poco abogado del diablo Venga A quien le corresponde hacer las obras de reforma no es al ayuntamiento, sino al propietario de la vivienda Eh... Sí, Rosy me ha pedido la palabra Vamos a ver, a ver, claro Mi madre... No me riñáis, pero no No, no, está bien que haga de abogado del diablo que yo lo hago muchas veces, ¿no? Mi madre se ha pegado 15 años ahí viviendo y nosotros estos últimos 3 años, ¿no? Mi madre ha intentado lo mismo que hay ayudas para rehabilitar otros edificios que son privados también se la han dado ¿Y por qué allí no? Ya, pero es que... La solicitud de la solicitud Pero es en realidad, hay que pedirlo Disculpa Es que yo creo que... A ver, a ver No me riñáis, ¿eh? No, 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 no Pero es que, claro, la gente que está en casa dirá si alguien no ha pedido la solicitud de rehabilitación de vivienda del ayuntamiento no lo consigue, claro Mi suegra pidió su... su ayuda a la Junta de Andalucía cuando echaron ayudas para rehabilitación Yo, en esto sí quiero entrar un poco y disculpame que te he cortado No, no, sí Mejor que lo explique Espera, si te he cortado, Enrique No, no, mejor que lo explique ella Entonces yo lo que yo quiero que me expliquen cómo se puede poner una ayuda al alcance de personas que están cobrando una pensión de 400 euros si el primer requisito que te piden es que tú pongas el 50% del valor de la obra Personas mayores personas jóvenes trabajadoras con los sueldos que se están ganando ahora personas viviendo de ayuda ¿De dónde sacan el 50%? Para una obra una de dos o te lo buscan no sé cómo o te meten en un banco y te comes intereses porque primero tú necesitas ese dinero luego te vas mirando si la obra va por su curso y tiene un tanto de la obra hecho porque te lo van vigilando te van dando a cuenta gota ese dinero Yo creo que aquí no sé de qué partido no sé intento informarme mucho sobre política por cómo están los tiempos pero yo creo que aquí lo que se trata de lo que es de políticas sociales yo no sé qué forma de qué forma se está haciendo pero no hay ninguna política social que llegue al más necesitado Yo tengo un dicho y voy a decir la verdad lo he leído esta mañana tomándome un café ninguna política social es verdadera siempre que hay un niño infeliz yo creo que en ese tema todos los partidos políticos debería ir debería ir entrar en un consenso y si de verdad todos los partidos políticos van al interés de ser humano si todos vamos al bienestar de todos me gustaría es la pregunta del millón ¿por qué no llegáis a un acuerdo? yo como ciudadana os lo pido que lleguen a un entendimiento porque cuando vives y ves todos los días una miseria ves niños no en el umbral de la pobreza no en la pobreza mísera no en el límite de la pobreza sino que ya lo han rebosado niños jugando con ratones niños que se le van los ojos detrás porque solamente ven un cartoncito de zumo algo está fallando ¿pero eso está ocurriendo hoy día en pescadería? sí sí en pescadería en muchísimos sitios y en muchísimos sitios y a esto es un llamamiento a todos los partidos políticos a todos que aún hay yo sé que son ideas es diferente sé que cada uno tiene que ir con su política lo entiendo pero lo que es política social es la única unión que pido porque aquí quien verdaderamente está pagando el pato son los niños y no somos conscientes de que los niños son el futuro nuestro o son delincuentes en un futuro o son los mejores abogados o los mejores políticos que nos podamos echar a la cara yo lo que me refería al pasado porque con esta administración no porque esta administración lleva no sé qué llevará un año un año ¿qué administración? la que hay ahora la legislatura del ayuntamiento te refieres el alcalde que está ahora lo que es el alcalde en sí un año un año pues ella está desde hace tres años con el anterior ¿a ti te ha hecho caso? a nosotros tampoco a mí yo le garantizo que no bueno a lo que me refiero pues a ti no pues a nosotros menos todavía es que ni la otra ni el otro alcalde que había antes o sea no dejaba no dejaba que el barrendero los barrenderos pasaran a limpiar el patio porque decía que eran privados quiero matizar una cosa vamos a ver el accidentado es barrendero y es que vamos a ver es que ¿qué país vivimos? ¿qué país vivimos? entonces ¿cómo estamos allí? a ver por recopilar la denuncia que hacéis es que las ayudas a la rehabilitación de edificios está bien que las haya pero no están bien planteadas porque los requisitos que se le ponen digamos que no los podéis saltar que son difíciles no son alcanzables para una ayuda o para una pensión o para nosotros por ejemplo que está cobrando la ayuda es inaccesible que somos pobres ahí sí parece que o no te queremos ah no, no pero es que es muy difícil que la gente pueda pagar la rehabilitación porque la mayoría son viven en pobreza entonces con lo cual ¿qué hacemos con el edificio de 106 viviendas de pescadería? ese es el problema lo dejamos que se venga abajo bueno yo quiero adelantar una cosa y ya me vas a disculpar a lo mejor me voy a tomar mucha confianza pero que claro aprovecha porque este es el único programa donde se dicen ciertas cosas que en otros no se dicen así que aprovecha y entre nosotros que nadie me va a escuchar ¿verdad? no nadie normalmente no nos suele ver nadie bien nos comenta todo el mundo en la ciudad pero nadie nos ve entonces mejor estamos en casa en familia yo quiero reivindicar una cosa porque estoy cansada de ver muchos comentarios en las redes sociales yo entiendo que todo el mundo ponga el grito en el cielo es que se rehabilita aquí es que se rehabilita aquí es que yo pago mis impuestos yo quiero dejar claro una cosa soy propietaria pago mis impuestos todo el día luz agua ibi comunidad no porque lamentablemente no la hay cuando llegué no la había y no la hay ya lo sé en tres años que llevo viviendo allí he rehabilitado mi casa tres veces para pequeña anécdota el viernes a las tres de la tarde estábamos comiendo a esa hora precisamente porque estaba terminando mi marido de sellarle la mampara y como ocurrió lo que ocurrió yo no he estrenado mi cuarto de baño porque hay gente que está diciendo que si no queremos una más que ayuda que queremos una vivienda nueva que es que claro nadie se gasta dinero en arreglar su vivienda yo personalmente como he dicho en un año tres reformes lo puedo demostrar con fotos, vídeos y con todo lo que la gente necesite de todas maneras me viene ahora a la mente de la CIS preguntad en el ayuntamiento porque creo 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 que hay una partida presupuestaria concreta guardada en el ayuntamiento para casos de emergencia social yo creo que este caso podría oler a emergencia social con lo cual a ver si de ahí podemos coger algo para arreglar algo alcalde no lo sé yo creo que lo primero es que es poner el edificio seguro lo que están haciendo ahora y luego ya hay que reunir a todos los vecinos y dar un acuerdo con el ayuntamiento y solucionar pues ahora la pregunta es ¿qué quieren los vecinos? yo no sé si todos queréis lo mismo o no pero ¿qué quieren los vecinos? la oficina lo que quieren es volver a su casa pero siempre y cuando hay una seguridad para ellos es lo que quieren los vecinos ¿volver a su casa? sí lo que están viendo el ayuntamiento está trabajando para eso hay una empresa contratada por el ayuntamiento Jarquel ha duplicado la plantilla esta semana y está trabajando al máximo pero trabajando perdón para apuntalar para apuntalar ponerle edificio seguro y ahora cuando la CIS ya lo tenemos apuntalado ¿y ahora qué hacemos? pues nada reunirnos todos ¿vale? y llegar a un acuerdo con el ayuntamiento a ver si nosotros podemos pagar una cantidad por ejemplo y un ayuntamiento pagar otra eso depende no es seguro pero es llegar a un acuerdo ¿y las oposiciones son las madres de las metepatas? esto es algo desconocido hombre vamos es que que los que vivimos allí somos pobres claro vamos a ver vamos a ser conscientes que allí no hay nadie con dinero porque si allí alguien tuviera dinero yo creo que sería si yo tuviera dinero yo no viviría allí ni yo no si mi marido tuviera un puesto de trabajo fijo yo no viviría allí desde luego es que eso es vamos es nuevo pero hay una cosa que vamos a la audiencia del programa dice bueno este señor dice que si tuvierais dinero no viviríais allí el edificio está situado justo al pasar el ancla un poquito más arriba pasamos el puente de pescadería y a mano izquierda al lado del colegio verdad la chanca la chanca esa zona es una zona humilde una zona de Almería pero por qué no vivir allí muy deteriorada exactamente que no la zona ni la gente ni el edificio vamos que yo tengo una habitación en mi casa y somos tres hay familias con ocho a lo mejor es el momento mi casa son 40 metros cuadrados imagínate y estamos tres personas la familia que tenga cuatro cinco de familia en una casa hombre creo yo creo yo hablando de familia personalmente somos ocho tenemos dos habitaciones tienes ocho hijos no no yo no estoy casando ah perdón ya me has asustado no no vivo con mi padre y somos ocho en la familia somos ocho y vivimos en dos habitaciones siempre bien porque el calor del hogar siempre viene bien pero bueno ahora nos da miedo ahora nos da miedo que es que el edificio nosotros como matrimonios hay humedades ahora el edificio está apuntalado Enrique está apuntalado y el edificio está apuntalado o lo están apuntalando y el ayuntamiento lo que está pretendiendo es garantizar la seguridad de poder volver a casa pero volver a casa con un edificio apuntalado ¿qué situación es esa la que se plantea? ¿qué plantearíais vosotros que sería lo oportuno hacer? es un tema muy delicado tiene sus controversias yo creo que ellos están estudiando me supongo que están estudiando no sé si es que es un tema muy delicado o muy agudo estarán buscando soluciones porque ellos tienen claro de que el edificio no está bien a ver la infraestructura no está mal pero también saben y conocen que hay viviendas que no están bien del todo hoy ha sido el pasillo pero también se me puede caer a mí la casa de arriba que está bastante mal y si me cae abajo vivimos tres personas se pueden lamentar tres víctimas puede ocurrir en otro sitio porque hay viviendas que están abandonadas hay viviendas yo he podido gracias a Dios con la ayuda de muchos amigos y porque nos privamos de muchas cosas para poder poner por lo menos la vivienda digna y poder por lo menos tener el núcleo familiar bien pero hay personas que no pueden permitirse ni eso entonces claro esas personas que no pueden no pueden pintar no pueden arreglar una gotera de un cuarto de baño no pueden y esas viviendas si tienen problemas puedes Enrique cuando quieras no es mi caso personal yo en mi casa en mi cuarto de baño yo he tenido tres años durante tres años una gotera que se me caía que se me caía el agua del techo me caía no se podía arreglar porque la casa de arriba no había nadie del banco antes del banco la anterior decía que no que no era suyo que está que búscate la vida se la lleva se la queda el banco igual cerra la casa y sin poderla arreglar durante tres años una gotera cayéndome agua cayéndome agua tú sabes lo que es eso en una estructura en un suelo durante tres años cayendo agua no se me ha venido el techo de arriba de milagro porque la divina providencia no ha querido gusano ha llovido gusano pues como mi casa de mi techo como que han llovido gusano si la tierra ya podrida el techo arena podrida pero literalmente porque el agua venía del bajante del bajante me ha estado cayendo durante tres años que se dice muy pronto y lo hemos arreglado nosotros lo he arreglado yo y todo el patio todo el mundo que ha hecho obra ha reformado ha arreglado sus casas la ha hecho de su bolsillo a nadie le han dado duro lo cierto es que los árabes que viven no tienen recursos económicos como para ir manteniendo la vivienda claro si 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 me estoy de acuerdo con lo cual la situación que se plantea es una situación bastante difícil ha funcionado el plan de emergencia está funcionando que los servicios técnicos con la empresa contratada apuntaban que es difícil y los servicios sociales están funcionando hay más de 100 personal de servicios sociales colaborando en esta situación y eso hay que destacarlo hay que reconocerlo es un trabajo magnífico aquí estamos para aquí en este programa cuando hay que darle un leñazo a alguien se lo damos pero cuando hay que ponerle una medalla se lo ponemos también hay que reconocer eso y eso hay que hacerlo pero la pregunta la pregunta que va a quedar esta noche sin resolver es que ocurrirá con estas personas con esta familia cuando después de apuntalar el edificio se les diga pueden volver a casa volverán a casa tal cual o querrán apretarle al ayuntamiento para intentar buscar otra solución claro y otra solución podría ser buscar un alojamiento temporal fuera digo yo si digo una barbaridad me perdonáis para demoler ese edificio y hacer lo nuevo pero poner a tanta gente de acuerdo eso lo tiene que tener eso se trata de poner a la gente de acuerdo yo creo a mi poco a entender yo creo es difícil hay muchas personas que están ahí arraigadas porque llevan mucho tiempo hay personas muy mayores que han nacido allí y entiendo lo que duele porque yo llevo a tres años y cuando yo me fui yo me fui llorando es que estamos hablando de 206 casas tampoco son pocas no estamos hablando de 20 casas ya pero es el tí de la cuestión y yo me fui llorando claro también vi a mi hija como se despedía de sus muñequitos de sus poliches una niña con 5 años pero lo entiendo pero yo creo que que bueno que lo primero que se trata es la seguridad luego también lo mismo que se ha hecho entender de que los pasillos no están bien pues ya me supongo que los técnicos dicho por el alcalde dicho quiero decir que el alcalde pudiera decirle a los técnicos que miraran vivienda por vivienda y bueno y las que estén muy mal yo que sé yo creo que entre todos hablando podríamos llegar a algún acuerdo si hay buena voluntad si yo la verdad yo no lo conozco yo sé que dicen es muy cercano muy humano y yo desde aquí si le pido al señor Ramón Pacheco que pues eso que siga haciendo la labor que está haciendo porque con esto que ha hecho yo lo admiro y le doy las gracias pero bueno que ahora sigamos en el mismo camino y que podamos podamos solucionar esto y y rápido y seguro claro lo que pasa es que también hay que dar tiempo es lo que yo estaba diciendo antes que queremos las cosas y las queremos ya ¿no? entonces hay que darle tiempo también este hombre lo primero lo primero ¿cuál es? asegurar el edificio asegurar los pasillos que que no haya peligro ni riesgo ni para los niños ni para las personas mayores una vez que se haga esto y volvamos a las casas a nuestras casas pues que a ver qué solución va a tomar el ayuntamiento si va a dejar ahí los puntales para hasta que hasta que llueva o y no olvidemos que las cubiertas también están mal muy mal fatal fatal que de aquí a X tiempo se te cae una cubierta y las torres gemelas no hay nada para lo que podría ser es que ha caído en varias casas no, es verdad es que en cuanto se caiga una cubierta en otras casas que no tienen un techo no tienen techo madre mía pues se tiene que estar mal Antonio en cualquier caso si le pedimos al ayuntamiento de Almería que haga todo lo posible a través de los técnicos municipales para que evalúen no solo la estructura del edificio sino la estructura y el estado en el que se encuentran las 106 viviendas y a partir de ahí teniendo datos suficientes de profesionales técnicos que puedan acreditar el estado real porque lo que acredite un técnico que es un profesional es algo que los afectados tendrán que aceptar porque es la realidad de lo que haya y con esos datos estamos seguros desde el programa del observatorio que el ayuntamiento de Almería entonces tendrá argumentos para reunirse con los vecinos y buscar la mejor de las soluciones porque claro si esos informes técnicos dicen que las viviendas desde el punto de vista no de la estructura general del edificio sino las viviendas en particular estas están bien estas están bien pero estas están mal tratará de buscar una solución para las que están mal con lo cual solo con los informes técnicos podremos ir descartando que solución sí y que solución no se puede adoptar o por lo menos lo que yo haría desde luego si no olvidan que eso requiere su tiempo un llamamiento a los afectados sean españoles sean árabes o sea quien sea hay que marcar los tiempos señores senegaleses también hay senegaleses hay argelinos hay marroquíes hay gitanos hay españoles es una comunidad muy multicultural multicultural entonces lo vamos a dejar en las personas afectadas atención que todas las personas afectadas tienen que comprender que hay que marcar los tiempos y que las cosas hay que hacerlas poco a poco conforme se tienen que hacer que nadie tiene la varita mágica para arreglar las cosas con lo cual como parece ser que se está haciendo bien vamos a tener un poco de paciencia para que el ayuntamiento pueda terminar ese plan de emergencia y pueda de alguna manera empezar a enfocar una solución no sé si queréis apuntar algo más antes de irnos Enrique Rosy nada yo solo adelante sí, sí, por favor no, lo que tú has dicho esto hay que tener paciencia esto no hay ninguna varita mágica como te has dicho que pom pom y ya está todo arreglado y venga y todo esto se necesita tiempo y que pasen los días y solucionar paso por paso ahora mismo ¿qué es lo que? los puntales pues bueno ya una vez que esté esto a ver qué solución da el ayuntamiento y pues la que den pues bueno las casas son nuestras pues tendremos que acatar lo que diga el ayuntamiento y si tendremos que vivir con puntuales yo puedo ratizar algo sobre eso sí, sí pero que digo que tampoco lo digas así porque entonces el ayuntamiento va a echar tenéis que hacer apretar un poquito ahora que no nos oye el alcalde alcalde quítale la televisión quítale la voz a la televisión ahora que ya nos oye apretarle apretarle al alcalde por favor estamos en una situación muy complicada yo no entiendo de ley pero yo que no rindáis yo no entiendo de ley que no rindáis yo no entiendo de ley y desde el momento que se recaudan impuestos a los erarios de mí también tiene parte de responsabilidad el ayuntamiento conmigo creo entender no entiendo mucho de ley así que pero bueno yo abogo por el entendimiento abogo por la humanidad primero y lo mismo que ha acatado abandonar mi casa por seguridad de mi hija acataré lo que digan pero que seguiré luchando seguiré luchando mientras pueda esa es la actitud seguiré luchando si mi madre fue muy luchadora y lo llevamos en los genes seguiré luchando porque mi hija es mi futuro es mi vida y tengo que luchar por ella ya no te vayas a emocionar no ya he llorado bastante hoy ayer antes de ayer y me he propuesto no llorar más tirar hacia adelante claro que sí claro que sí esta vida es una cosa muy clara que aunque te den una patada esa patada te tiene que servir para tirar hacia adelante muy bien bueno pues seguir ahí luchando porque ese es el espíritu luchar bueno desde el punto de mi vista quiero darle la gracia a la alcaldía a los trabajadores sociales por el trabajo magnífico que están haciendo porque yo lo reconozco y lo veo a diario y hasta ya seguir adelante y luchando como ha dicho la vecina me da la sensación Abdelaziz que tú estás de supervisor de cómo van las cosas sí sí verdad me parece muy bien hay que colaborar a seguir colaborando comprendiendo la situación que es lo más importante lo que por lo menos yo quiero que la ciudadanía hoy saquen en conclusión de lo que ven en el observatorio y es que hay que comprender que cuando algo ocurre arreglarlo cuesta mucho más trabajo claro pues muchísimas gracias quiero decirlo bien Abdelaziz Sadiki Abdelaziz Sadiki lo he dicho bien siervo de alas traducido a español bueno pues salam alicum salam alicum muchas gracias enrique rey muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche a vosotros rosy tengo el compromiso vuestro de que os puedo llamar por teléfono para que entréis a nuestro programa para hacerle un seguimiento a vuestro problema siempre y cuando sea en beneficio de mis vecinos yo estoy dispuesta a lo que haga falta para llamaros en próximas ediciones que ocurre algo de emergencia os venís aquí físicamente tanto para zumbarle al ayuntamiento como para agradecerle de momento vamos a agradecerle claro por eso es lo que digo es decir que igual que hay que hacer una cosa hay que hacer la otra y si no ocurre nada serio y las cosas van bien yo os llamo por teléfono y entráis aquí estamos en contacto claro es que es la cuestión esa de que esto pasa una semana y se olvide bueno nosotros vamos a procurar que no y los puntales estén ahí hasta que el señor quiera entonces pues si estáis ya te llamaremos nosotros para que decís oye vamos otra vez ya aquí estamos si hay que dar caña daremos caña y si hay que agradecer pues se agradece esa es la premisa de este programa muchas gracias a los tres ahí estamos es decir si hay que dar caña a alguien pues como lo hemos hecho en estas dos semanas anteriores pues se la damos siempre que se la merezcan con documentos que lo acrediten y con argumentos respetuosos pero también si hay que poner una medalla estamos dispuestos a ponérselo a aquel político que se lo merezca o a aquel ciudadano que haga algo por los demás que también se lo merezca desde este programa en el que hemos tratado ese problema social con las 106 viviendas del patio de pescadería pues yo lo que quiero es quedarme con el mensaje de Rosy más unión política que se entiende perfectamente que haya distinciones ideológicas de izquierda de centro de derecha pero hay determinadas políticas que no entienden de ideas y ahí es donde tenemos todo que darnos la mano que pasen un buen fin de semana y hasta la semana que viene ¡Gracias! ¡Gracias!